Mi nombre es María Cameras Mayer y soy de San Cristóbal de las Casas Y bueno, pues yo estudié el coclado de la maestría en estudios de inteligencia feminista en el PISMEC ¿Al principio? Mi primer motivo fue que yo sabía que yo quería trabajar con mujeres Estaba, había trabajado ya anteriormente en la licenciatura, procesos con mujeres Para fortalecer diferentes áreas Entonces, ya estando en la maestría, como que reforcé esa idea de trabajar El fortalecimiento de procesos de mujeres Especialmente para tener mucha más conciencia sobre lo que las mujeres enfrentamos Al estar en una posición donde un sistema es desigual y violento con las mujeres Especialmente por eso decidí estudiar la maestría en el feminismo Mi título es de la realización audiovisual a la construcción de subjetividades de género Yo decidí este título, obviamente por mi investigación Que es un trabajo que hice con mujeres documentalistas y cineastas en San Cristóbal de las Casas Entonces, de eso se trata mi investigación Conocer cuáles son esos procesos de las mujeres enfrentándonos A poder querer hacer algo que nos dice que es el cine documental Especialmente hablado y escrito y realizado por mujeres Creo que el entender de qué manera las mujeres, cuál es la presencia Cada vez que pisamos un lugar, la presencia de las mujeres La presencia de las mujeres racializadas, la presencia de las mujeres lesquizas Las mujeres pobres, las mujeres trans Todo eso me ha permitido poder fortalecer los trabajos que posteriormente a la maestría he tenido Me ayudó mucho, por ejemplo, a entender a las niñas Cómo las niñas, no es lo mismo ser una niña mezquiza que una niña pobre O a una niña tener un nivel económico mejor O una niña migrante, por ejemplo Entonces, eso, el haber estudiado feminismo Me ha dado las herramientas para entender esos procesos Necesitamos muchísimo entender los feministas Que no hay una forma de ver el feminismo Hay muchas teorías feministas Bueno, al menos las maestras que a mí me tocaron Que fueron muy buenas maestras Me ayudaron a entender procesos De velar Lo que hay detrás de muchos discursos Y creo que el trabajo del feminismo ha sido eso Ir quitando el velo De esos discursos Y de esas prácticas Machistas, misóginas Que construyen al sistema En el que vivimos Auspiciado por un sistema capitalista Por supuesto Y por eso recomiendo mucho La maestría en estudios de intervención feminista F sponga Chau Chau